hola qué tal cómo están miren estoy aquí caminando por las trailers estoy viendo que hay muchas trailers en venta y hay unas sencillas hay unas dobles y me encontré una en 35 mil me parece no estoy muy segura está por acá yo les voy a poner el precio es una trailer doble y con tres de cámaras y dos baños y me parece que el baño principal tiene este jacuzzi está un poco si no es nueva el año no es nueva pero en 35 mil como les he comentado en otros vídeos si están subiendo las trailers están subiendo mucho de precio este año que empezó empezaron a subir bastante a comparación de hace dos años cuando yo compré la mía la mía me costó más económica que lo que ahora las están dando y bueno aquí ando caminando por el parqueadero ando aquí paseando a este señor que anda por aquí el winston este perrito no es no es de nosotros pero lo estamos cuidando así que lo salimos aquí a caminar y dije bueno aprovecho de una vez y les hago este vídeo qué saludos hola algo que quieran decir Que tienes un buen día Bueno, reciban saludos Y también vienen a nosotros Trailer Park Tienen muchas casitas bonitas Que están vendiendo ahorita Bueno, aquí como pueden ver es bien tranquilo Puedes caminar en la noche Puedes salir a hacer tus ejercicios Y la verdad no Gracias a Dios no Pues no, sales con temor de nada Vas tranquilo haciendo tus Música 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 siempre limpio aquí vamos a empezar con la primera casa esta casita me la encontré en lo que andaba ahí en el recorrido como les decía estaba en $35,000 y que creen ya se fue justamente la grabé un día antes y cuando les esté postando este video ya estaba vendida realmente se van bien rápido las trailers se venden súper súper rápido yo me admiro como ponen hoy un site y ya en dos días o un día ya están vendidas por aquí les estaré dejando dos más que son más pequeñas que estas y ahí están los precios así que por aquí van a estar viendo las imágenes yo espero que les guste este video que les dé una idea por si ustedes están pensando en comprar una trailer para encontrar una trailer en tu localidad puedes ir a a google a safari y pones este mobile homes o trailers móviles y pones el nombre de tu ciudad y ahí te va a dar toda la información de los parques parqueaderos o parques que tienen casas móviles bueno yo me despido aquí en este video muchas gracias por haberme acompañado que tengan un bonito día tarde noche y bendiciones a todos ustedes no olviden suscribirse nos vemos nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!